ah perfecto amigos bienvenidos a este vídeo estamos en este vídeo esperen estamos en un nuevo vídeo en el siguiente vídeo con minecraft pocket edition vamos a hacer un vídeo de la joventud amigos si hay una persona que de repente no sé de vete eliminó su canal no sé quién y el misterioso no tenía nombre no sé no sé cómo se llamaba y me dijo bueno también no tenía vídeos y me dijo que hubiera acero hiciera también si hubiera si yo me volvía me volvería ducho no volvería adulto sí totalmente así que comencemos hola soy bebé bebé dami años son gamer o bebé y son gamer damián o bebé también que son gamer y bienvenidos a mi vídeo soy yo bebé bienvenidos a mi vídeo y si quieren puedo volar totalmente mi papá no me dijo bueno que mi papá esté hablando con él de él porque él murió y murió en una batalla contra los monstruos voy a tirarme aquí la y para que me cubren ya me corré y es un poco malvado aquí ahora sí me caí que hice trampa otra vez así que bueno es que tengo un poco mucho sustito bueno amigos ahora necesito ir a estos vídeos qué es esto o un menú a ver qué es esto de ajuste bueno vamos a ver aquí y aquí puedo ver como en la vida real aquí hay bloques puedo construir como un verdadero constructor yo siempre quería ser con tu construcción cuándo o construcción dime en el comentario cómo se da cómo se llama no sé no es eso bueno voy a hacer una casita eso serán los minerales a esto le falta un boclet un bloque que necesita espacio perfecto no sé lo que va a pasar bueno bueno parece que esté haciendo mi casa es bueno hacer es bueno hacer casitas aprenderé algún día hacer mi nueva casa por si no haré mi casita seré divertidamente divertido y haré mi casa completa que habla así porque soy un bebé y me cuesta hablar también hay escaleras hay escaleras escaleras de mano también están las de escaleras normales para pisar y dejaré aquí un arbolito donde está el abuelito hace que lo eliminaron aquí está pensé que salen la línea y eliminar también 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 a decir cómo se llama no sé bueno vamos a poner el arbolito aquí ¡ah! ¡ah! ¡oh! ¡funcionó! ahora voy a poner esto ¡puedo eliminarlas! ¡uh! ¡me gusta! a ver qué pasará hay cofres no sé lo que va a pasar ¡ah! 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 ¡oh! se puede abrir ¡oh! se puede abrir enseñamos cofres grandes bueno he terminado mi casita ¡ah! voy a divertirme en el agua ¡uh! ¡ay! ¡mmm! ¡qué rica! ¡mmm! ¿cómo me quedo aquí? haciendo mis cosas en mi casa un momento faltó las antorchas a ver ¡ah! 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 aquí también aquí también aquí también aquí también el hervado no se puede pero encima de aquí ¡ah! 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 también tengo que hacerlo tendré que echarlas en toda la tierra o en la casa así podré hacerla luminosamente luminosa aquí también aquí también y ya quedó totalmente luminosa y aquí también dejaré otro cofre a ver qué pasará ¡ah! 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 ¿Por qué hablo así? ¡A ver el menú! ¡Que me pese! ¡Pasa! ¡Sí, mijito! ¡No me puedo levantar! ¡No me puedo levantar! ¡Necesito un palote! ¡Adiós! ¡No me puedo! ¡No puedo! ¡Rápido que no veo! ¡Ayúdenme con mis likes! ¡Para tener una nueva juventud! ¡Para tener un lugar en celos! ¡Adiós! ¡Tara que! ¡No me puedo levantar! ¡No me puedo levantar! ¡Ohhh!